Hola, buenas tardes. Soy José María Bea, un pintor contemporáneo del sur de España, de Granada. Y bueno, este trabajo es la que se llama Desafío y es la obra que he escogido para exponer aquí en Milán, en la Galería Milanese, y ha sido la que se ha llevado el segundo premio a la carrera. Esta obra en concreto es una obra contemporánea donde he querido expresar un poco la situación que hemos vivido durante la pandemia y el COVID en España. Me presenta un poco lo que es la oscuridad, el miedo, la luz de la esperanza y el rojo del desasosiego. Y bueno, estoy ahora mismo proyectándome a nivel internacional en todo lo que es Latinoamérica, en Europa y muy pronto en Turquía, Asia y Malasia. Estoy súper orgulloso de participar en esta galería en Milán y nada, muchísimas gracias a todos por darme esta oportunidad y un beso enorme. Muchas gracias.